Las políticas a favor del gas solo se entienden desde una perspectiva de negocio, un negocio que beneficia realmente a unos pocos. Sus defensores argumentan, ya van argumentando más de 20 años, que el gas es una energía de transición hacia las energías renovables. Sin embargo, la comunidad científica y el Acuerdo de París van, por otro lado, lo que están pidiendo es que se invierta directamente en energías renovables. En la propia Agencia Internacional de Energía y los mercados también están confirmando que la energía solar y la eólica son ahora, en este momento, más baratas que el gas. Y no el gas de Argelia, también del gas de Euskadi, porque el gas de Euskadi también contamina, también contribuye al colapso climático y también es más caro el gas de Euskadi que la energía solar o la eólica. Podemos decir que si esa está haciendo una buena labor, ¿podemos justificar que se derroche dinero público, además de empujar con ello al planeta a un colapso climático? Yo creo que más bien al contrario, lo que puede decirse es que la actuación de esta empresa va en contra del planeta, contra el mercado y, desde luego, también se ha mencionado, va en contra de la futura ley de cambio climático y transición energética. Mi interpelación también, sí, al Partido Socialista de Euskadi es si estamos a favor de apostar por la innovación y las energías renovables y limpias o estamos a favor del modelo de explotación de gas y petróleo que nos ha llevado a una situación de emergencia climática. Es así de sencillo, no es simple, pero es sencillo. Hoy volvemos a hablar de Siesa en el Parlamento y hoy también por eso tenemos que volver a exigir el fin de la era de los combustibles fósiles en el País Vasco, en Euskadi. Tenemos que pedir el fin de una actividad que daña la salud de las personas, que deja a nuestra juventud con un planeta expuesto a sequías, a inundaciones y una gran pérdida de biodiversidad debido al colapso climático. Los informes de la ONU nos están alertando de la importancia de acelerar la transición a las energías renovables, con especial hincapié en el año 2030. Y en Euskadi la respuesta a dicha emergencia no puede consistir en producir más gases de efecto invernadero, ya digo, sean de Argelia o sean de Euskadi. E insistir en que ese dinero, que ese dinero que es público, no podemos permitir que se utilice para que algunas empresas privadas centralicen la generación energética, hagan negocio con ello y luego nos cobren a los consumidores mensualmente la electricidad que se genera. Una electricidad que se genera parcialmente con dinero público. Ese no puede ser un objetivo transformador al que aspira la Unión Europea. Pedimos que nos fijemos en un país, por ejemplo, como Alemania, con un modelo de producción energética ampliamente descentralizado. Por eso hoy insistimos en que deben priorizarse proyectos de autoconsumo y de generación energética descentralizada para individuos, comunidades de vecinos o cooperativas energéticas. En definitiva, la soberanía a la que aspiramos en el Carrequín, Podemos y Izquierda Unida tiene mucho que ver, pretende desde luego, en relación con este tema, liberar a las personas de lo que es la esclavitud, de ser consumidores perpetuos y convertirlas, estas personas, en generadoras de su propia energía.